¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La mayoría por la mínima, ¿vale? La mayoría por la mínima Y ahora nos toca jugar contra el Real Madrid El último partido Y bueno, pues como ya avisé por Twitter Si lo conseguía Que para mí, bueno, ciertamente me parece bastante complicado Bueno, pues os enseñaría el partido Y aquí estamos, enseñándose el partido Para... con el fin de acortar un poquito, ¿vale? Para que no sean 20 minutos de partido Bueno, pues hay algunas partes que las pasaré a cámara rápida, ¿vale? Porque es bastante morraya de... Te la quito, me la quitas, te la quito, me la quitas, etcétera, etcétera Entonces, bueno, muy contento con haber llegado hasta aquí Solamente por el hecho Vamos a ver qué pasa Ahí estaba Bacayoko jugando con Cristiano Ronaldo Le volvía el balón a Bacayoko Overmans arrastraba el balón Y buscaba ese disparo lejano Que acababa atrapando el portero del Real Madrid Bueno, aquí es lo que hablo, ¿vale? Lo pongo un poquito todo a cámara rápida Pues bueno, pues porque pienso Considero que, bueno, pues todo esto es un poquito morraya, ¿vale? Tampoco quiero hacer cortes Para que veáis el partido un poco entero como fue Pero no quiero... Ya me entendéis, ¿no? No quiero que estemos 20 minutos aquí Pues viendo un partido Pues que no tiene mucho sentido Salvo quizás ver... Bueno, pues no sé Pues algún detallito Algún regatillo igual que se cuele por ahí en medio Pero bueno Ahí estaba Ronaldinho por la banda Buscábamos ahí con ese bodyfane Esa ruleta y ese bodyfane Y bueno, el balón acaba en nada De momento 20 minutos, ya digo De prácticamente nada, ¿no? Porque hemos tenido nosotros una ocasión y media Y nuestro rival no ha tenido absolutamente nada Así es que estamos bien Estamos defendiendo bien Vamos a ver Ronaldo Ronaldo busca el disparo A colocar desde lejos Y bueno El balón se va Así es que nada Minuto 23 Y bueno Vuelvo a recordar No vale el empate, ¿vale? No podíamos empatar Ni uno solo de los 10 partidos Que teníamos que disputar Y era todo en dificultades Pues bastante grandes Pero bueno Como siempre suele pasar En el FIFA Pues aunque estés dominando Y aunque estés generando más ocasiones Pues al final Esto es lo que pasa Una pena, chavales Nos acaban metiendo gol en el minuto 27 Y si habéis Si recordáis los resultados Que hice contra el resto de equipos Os daréis cuenta De que marcar un gol Es muy complicado, ¿no? O por lo menos para mí Es muy complicado Y pues los partidos solían acabar 2-1-1-0 Cositas así Pero bueno Vamos a seguir adelante Nosotros vamos a intentar remontar El partido Porque bueno Nos estamos jugando mucho, ¿no? El premio Además del Sobre de oro Jumbo Premium Era una camiseta De momento Necesitamos dos goles Ahí estaba Ronaldinho Que se escapaba Y al palo ¡Madre mía! Esto sí que da rabia Porque Joder, te estás jugando No es que te estés jugando El sobre de oro La camiseta O cosas de esas No Es que te estás jugando El que Los 10 partidos Los 10 partidos Que estás jugando Valgan para algo Sirvan para algo realmente Y ahí estaba Costa Que empataba el partido En el minuto 38 Y bueno Pues como loco Como loco Como si me hubiera tocado algo ¿Vale? El grito ¿No? Toma ya Vamos Ahí Costa Vamos Minuto 38 Y acabamos de empatar el partido Y queda Bueno Muchísimo por delante Así es que todavía Hay opciones de ganarlo Y de poder conseguir Bueno Pues lo que decía ¿No? Que te Que joder Que has estado jugando 9 partidos Con este 10 Para que no Para no conseguir el título ¿No? Para que no sirva Absolutamente para nada Todo el esfuerzo Y todo el tiempo Que has invertido Y la verdad es que Bueno Pues me estaba dando Bastante rabia El decir Joder No puede ser ¿No? Ahora que hemos llegado Hasta aquí A la primera Además ¿No? Porque Bueno Ya veis Que lo puse ayer en Twitter Que lo iba a intentar No pensaba Que lo iba a conseguir A la primera A ver También os digo una cosa ¿Vale? La dificultad extrema Bueno Aquí veis un poquito Los números ¿Vale? El porcentaje de pases De tiros De posesión Y demás Bueno Lo que decía Que también os iba a decir Que no me ha parecido extrema Como por ejemplo Cuando juegan en squad battles Que es como imposible ¿No? Aquí Me parece que tiene ese puntito intermedio ¿No? Entre extrema y leyenda Vamos a decirlo así Que se les puede ganar Porque está comprobado ¿No? Que yo les he ganado Muchísimos partidos Ya en extrema Pero Bueno Vaya ocasión ahí También en el corner Pero Lo que decía Que se les puede ganar Pero Pero que se complique ¿No? Que se haga complicado ¿No? Y que puedas ganar O que puedas perder No como en squad battle Que leyenda me parece Demasiado sencillo Y además Que les puedes Acabar ganando de goleada En muchas ocasiones Y por otro lado Y por otro lado Los 30 puntos Los 30 puntos Que disputamos Los necesitamos íntegros Así es que bueno Fijaros esa ocasión Que me perdona la vida ¿Vale? Y estamos en minuto 63 Y bueno Seguimos Disfrutando de esa De esa oportunidad ¿No? De esa ocasión Bueno aquí teníamos una falta Yo la saco de Rabona ¿Vale? ¿Cómo soy? Soy la hostia Porque en realidad Podría haber tirado Que Hombre no digo que vaya Que fuera a meter gol ¿No? Pero Seguramente tendría más oportunidades Que intentando centrarla de Rabona Para meter algún gol épico Pero bueno Yo ya sabéis que busco siempre Muchas veces eso ¿No? El gol épico La cosa bonita El tal Y bueno Y fijaros esa ocasión Que aún rebotando en un defensa No despista al portero A Keylor Navas Y bueno Pues la acaba atrapando Sin ningún tipo de problema ¿No? Y da un poquito de rabia Estamos ya en el minuto 75 Se nos está acabando el tiempo Se nos echa el tiempo encima Y hay que conseguir remontar esto Como sea ¿No? Y darle la vuelta Así es que bueno Vamos a hacer algunos cambios Vamos a hacer Bueno Unos cambios naturales Que suelo hacer yo Suelo Quitar Ronaldinho Porque se suele cansar mucho Lo he hecho un poquito He hecho hacia atrás a Overmans Meto a Dembélé arriba Eh Cojo a Toliso Y lo meto Lo meto por Sánchez O por Bacayoko Dependiendo un poco de cual De los dos esté más cansado Y bueno Minuto 85 Y fijaros como está esto ¿No? Está la cosa un poquito Jodida ¿No? Minuto 88 Y se acerca al final Minuto 89 Y ahí está el minuto 90 Dos de añadido Bueno chavales Pues parece que no Que no iba a poder ser Vamos a ver esta última jugada Overmans Hace una pared con Bellerin Ahí está Se la devuelve El centro ¡Lleno Ronaldo! ¡Y gol! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! 1, 2 Minuto 90 Es que se ha acabado el tiempo Pero totalmente Vamos Yo creo que ha añadido Hasta que Hasta que yo marcara Vamos Porque es que Yo creo que ya habían pasado Esos dos minutos de añadido Aún y todo Bueno Pues la diosa fortuna Nos sonríe Conseguimos este logro ¿Vale? A la primera Chavales 10 de 10 Eh Dificultad 8 en extrema Y 2 en leyenda Y conseguimos ganar A todos los rivales Y conseguimos Ese sobre de Oro Jumbo Premium Y esa camiseta Que nos pondremos La camiseta ¿Vale? Y además también Eh Bueno Ahora se hacen los cambios ¿Vale? Cuando ya se acaba el partido ¡Vale! Muy bien Muy bien Bueno Pues cuando salió el balón ¿No? Cuando Cuando entró el balón En la portería En este caso Bueno Pues así Ya ves que no había tiempo Para más Así es que así se acaba el partido Ganamos 2-1 al Real Madrid Y conseguimos Ese título Ese ansiado Título liguero Eh En el offline ¿Vale? Volvemos a repetir Primera división Así es que bueno Aquí tenemos Vamos a abrir nuestro premio Y por supuesto Lo que decía Nos colocaremos La camiseta Vamos a ver Que nos toca Oye Igual nos toca Algo top En el sobre Vamos a verlo Bueno Aquí tenemos Las monedas Que hemos ganado Porque en realidad No te dan monedas ¿Vale? Eh Si hubiera Mira Si Simplemente Si nos hubiéramos mantenido Que el mantenense Eran 15 puntos Tan solo Si que nos hubieran dado 5.000 o 6.000 monedas Algo así Aquí no Aquí el premio es Pues lo que vengo diciendo Todo el rato Un sobre oro Jumbo premium Y una equipación ¿Vale? La equipación es esta No es que sea una cosa Del otro mundo La set País Chu ¿Vale? Eh Pero bueno La vamos a colocar Vamos a quitar la camiseta Eh Titular Eh De la Real Sociedad La primera equipación De la Real Y le vamos a poner esa ¿Vale? Porque normalmente Suelo usar la naranja Que me gusta bastante más Así es que Venga Eh Bueno Vamos Vamos a ir Vamos a ir a A esa tienda Y vamos a abrir ese Sobrecico Que nos daban A ver Si nos toca Algo bueno A ver si se abren paneles Por lo menos Que oye Muchas veces Tampoco se trata De De que te toque Algo muy top ¿No? Sino que Bueno Simplemente que te sirva Lo que te toca ¿No? Que te toque algo Que puedas aprovechar Vamos a ver Español Lateral derecho Carvajal Bueno Carvajal 84 de media No está mal Es un jugador Que no voy a usar Pero Es lo que decías Se abren paneles Una media 84 Está muy bien ¿No? Primero que el jugador este Se va a vender bien Pero seguramente Lo guarde para Pues para utilizarlo Para algún creación Para algún reto De creación de plantillas Algún SBC O algo así Bueno El resto tampoco es Nada del otro mundo Yamaguchi Ahí tenéis Y Arquitecto Nada Bueno Tarjetitas De estas De entrenador Y poco más ¿Vale? No hemos tenido Una fortuna loca Con el sobre Aunque no está mal Repito Pero bueno Si que hemos tenido Una fortuna loca Ganando ese título Que era de lo que se trataba ¿No? Bueno chavales Pues nada más Hasta aquí Este capítulo De ganando primera división Espero que os haya gustado Y Dejar ahí un like ¿No? Por haber ganado esa primera división Que yo creo que se lo merece Que bueno Pues que Ya digo Que no es tan difícil Igual como Como parece Como un squad battle Pero tampoco es nada fácil Venga chavales Un saludito